¿Qué fue eso? Que esa es mi primera... No sé que era Chewbacca. Yo también. Oye, ¿en Venezuela se parte rosca o no? ¿Y qué hacen el 6 de enero? ¿Qué hacen el 6 de enero? No, sobrevivir. Allá el 6 de enero generalmente es la tradición de los Reyes Magos. Pero no, esto tan bonito, ¿no? No. Nada, ni siquiera hacen cena. Una yaca rellena de un niño... ¿Rellena de un niño? Es que aquí vas a encontrarte niños. O sea, le vas a partir. Si te sale el niño el 2 de febrero, que es el de Alacán de la área, tienes que traer tamales. Ayer contamos el origen. El origen de la rosca de Reyes está basado justamente en el nacimiento de Jesús. María y José escondían al niño Jesús de la perversidad de Herodes, que lo quería escabechar. Entonces, derivado de esa historia, escondían al niño y inicialmente había solamente un niño en la rosca. Ya después, cuando se hizo una tradición en las familias mexicanas, pues decidieron poner varios niños para que quien sacara al niño de la rosca, pues entregara el día de la candelaria un bote de tamales. Es parte de la tradición, es una tradición que tenemos totalmente arraigada y que une principalmente familias, porque para eso justamente está hecha esta celebración. Y fíjate que a mí me ha tocado preguntar, pues ya saben, en otras cápsulas que hacemos de Chica Banda Max y todo eso, a la gente sí sabe el significado real del arroz que reyes, porque cada uno de los ingredientes tiene un significado. Yo no me lo sé para que no me lo pregunten, pero casualmente no sabemos. O sea, como mexicanos no es tan común que sepamos qué significa cada ingrediente, pero sí tienen un significado muy particular. Y los colores, como vemos aquí, son, creo, la... Claro, tendría que ser... Esto es blanco, pero al cocinarse... No es la bandera, no es la bandera, no es la bandera. No, yo iba a decir otra cosa. Los colores representan amor, dinero y abundancia. Ah, mira, bien hecho. Les tengo otro dato. ¿Qué? Ya se está modernizando mucho esto y hay muñequitos, niños dioses, de colores. Niños, niños, lo que luego le dicen muñecos, no, no. Niños, niños. ¿El niño se come, no? No, 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 es un plástico. No, no, es un plástico, es un plástico. Ajá, entonces hay niños de colores, hay niños de colores y dependiendo el color... No, lo estaban escondiendo de Herodes para que no le hicieran nada. ¿Y tú no te lo quieres comer, Maricler? Ay, no. No. Pero, ¿cómo...? Maricler, no, basta para que la noche el día de hoy. Bueno, dependiendo el color, es lo que te toca. No sé, si sacas el azul, es el tamal. No, te toca llevar los tamales. Si sacas el rosa, te toca llevar el champurrado. Si sacas el no sé qué, o sea, ya hay colores para que ver qué te toca llevar el día de la candelaria. Ahora, es redonda porque simboliza el infinito amor por Dios. No, es correcto. Eso es justamente... Y los ingredientes, no sé también, como bien dice Magdita, no sé a qué corresponden, pero entiendo que simbolizan las joyas de los reyes que ofrendaban justamente eso. Por eso le dije oro, mirra, y la última, ¿cuál es? Oro, mirra. Oro, mirra. Oro, mirra. Oro, mirra. Oro, incienso, incienso. Oro, incienso. Oro, incienso. Azufre, ¿no? Como azufre. Azufre. No, pero esa es una tradición muy, muy, muy mexicana, muy arraigada. Aparte es como que terminan las tradiciones, pues, de Navidad, Nochebuena, Año Nuevo, ya con la rosca, es como que el fin. Ya algunos que se ponen de acuerdo para el 2 de febrero, pero hay otros que aquí terminan. Que justamente el Día de la Candelaria también es la celebración de esta, que hacen por la Virgen María. Es la culminación, ¿no? Ay, qué bonito. Son los 40 días que pasan, me parece. Pues vamos a tirarle el cuchillazo. Mi primera rosca. No vayan a degollar al niño Dios. Sí, y no se lo vayan a tragar, porque hay también, hay que decir, ay, yo no traigo tamal. Padre. Y luego estar sacando al niño, sí es un rollo. No es muy fuerte. No, 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 no. Es muy muy dirigido. ¿Qué sea tu primera parte de la rosca? Ándale. Ay, sí, grábame. ¿No? Ok. Ok. ¿Y si te sale el niño, son bendiciones? No, tú. ¿Y si me sale el niño, qué? Son bendiciones. Son bendiciones. Y hay que... No, no, y tamales. No, los bendiciones están bonitos, están bien padres, con eso te... Pero hay que traer tamales para cada uno, para cada una de las casas de los de la producción. Ajá. Así es, sí, es, claro. Así es la tradición. Y los de la cabina también. Imagínate, como esposas. Oigan. Y los de la cabina también. ¿Y hay que decir algo? No, no. La parte silla. Sí, tienes que decir... ¡Arriba los tigres! Arriba, no. No, no, no. ¡Arriba! ¡América! ¡Ay, ya! ¡Ya le tocó! ¿Ya? ¿Qué? No, no me tocó, no me tocó, no me tocó. Ahí. Bueno, y ahora, para donde tú quieras. Otro, para la izquierda, para la derecha. Para acá. Ahora sí que lo que vayas a degustar. Ok. ¡Ay, qué emocionante! Pero en ese pedacito no va a salir nada. ¡Marica! ¿Sí le tocó, sí le tocó? ¿Sí le tocó ni yo? No. No, no, no me tocó. Tiene que ser más grande, ¿puedo partir otra vez? Ahorita te toca, ahorita te toca. Pueden ser varias veces. Bueno, yo voy a partir de acá porque esta es mi parte favorita del arroz. Es café, es la más rica. Ah, sí, es la más rica. Ahora sí también quiero más grande. No, no, pues tú ahora sí que es a tu gusto. Ay, es que esos pedacitos. Te tocó. No, no sé. No, ya se cortó un dedo. Si no, ya me moché un dedo. Sí, al aire. Ay, pero yo quería de esta cosita que está aquí. Se hacen de la boca chiquita, ¿eh? La broma clásica. No. Tienen que abrirlo al centro, hacia afuera. Tienen que mocharlo. Hábanos el favor. A ver, vamos a partir. Mira, esta rebanada va por el mapache. Yo te parto, si quieres. Ah, ok. Me parece perfecto. Vamos a ir cortando rebanadas en nombre de nuestros compañeros. ¿Qué tenemos tiempo, ah? En nombre del mapache. Sí, porque aquí es que llegamos a Abadillo y los que se integran porque vienen las sorpresotas este año. Ay, Dios mío, los voy a extrañar muchísimo. Aunque no nos corran. Esta es la del mapache. A ver. Abadillo. Ahí está. Esta dijimos que iba por el mapache. Sí, dijimos que iba por el mapache. A ver, acá está. A mapache le toca. Vamos a abrirlo aquí para que vean que sí. Espérame, no lo voy a degollar. Ahí está, mira. A verlo. Acá lo tenemos, ¿no? Sí. Ay, qué bonito. Aquí está. Bendiciones a la casa de mapache. ¿Qué va a traer? Los tamales. Los tamales. Muy bien. Dale, Michito, dale, dale. Corto por vadillo, corto por alguien. No sé. Corto por vadillo. Y una gemela y una gemela. Ajá. Corto por vadillo. Ay, yo quiero este pedacito. Mira, voy a cortar por vadillo. Y así. Ah, pero se puede cortar. No tiene que ser. No, no. Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. Si cortas por vadillo, hay grandes probabilidades de que salga con pelos el pedazo. Sí. Voy a salir con barba. Con barba. Niño peludo. Ahí está. Niño lobo. Así dice, chiquito. No. No tocó. No tocó. Ah, pero es que son varios niños. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué emoción? Por una gemela. Una gemela. Ok. Por la casada, porque tú eres una embarazada. Por la casada. Por Melisa. Por Melisa. Ajá. Ándale, sí le tocó. ¿Le tocó? No sé, se escuchó ahí raro. No, no. Ay, sí creo. Pártela a la mitad, pártela a la mitad. ¿Ya lo fracturaste? Como lo... Ya lo fracturé. A ver, acércale ahí para... Ay, perdóneme, niño Dios. Aquí. Aquí está el niñito. ¡Ay, aquí está! ¡Le salió! ¡Eseganle a la cámara, por favor! ¡Le salió, niñito! Ay, qué bien. Melisa. Melisa le tocan los tamales junto con el mapache. Muy bien, aquí estamos poniéndolo aquí. Voy con Melina. ¡Qué bonito! Ponlo así como aquí el corazón. Mira, aquí la pruebas. Que lo pongas así. ¡Qué bonito, niño! El mapache es Melisa. Melina, ¿no? Melina, sí. Esa es Melisa que ya le... ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí estamos viendo en este momento. Sí, señora. No. ¿No le salió? Sí, señora, le salió. No, mira. No. No, no. ¿Dónde estoy? Ah, no. No le salió. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, pues ya, vámonos a video, señores. ¿Ya? Chile y yo ya estamos... Ya, nosotros ya partimos por ellos. ¿Pero faltan ustedes los tamales? ¿Así? ¿No, apartan ustedes los tamales? Vamos. Falta Chito. Ahí dice Gaby que aunque no se la coman, no, pues gracias. Por el momento, todavía no. Todavía no. Chito está en un año determinante de su vida, pero todavía no. Todavía sigue firme. Dispuesto por la dieta, obviamente. Normalmente no se me interpete. Venga, Chito. Yo ya vi uno, entonces no voy a... Ya vi uno. Ángase, ángase. Dale. Ahí, dale. Miren, es que miren, 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 miren. Ahí está. Ya lo vi, ya lo vi. Ahí no lo vais a cortar, compadre. Ajá. Ahí está. Te toca. Ahí está, espérate, espérate, espérate. Déjame irme para acá. Ándale, Chito. Ándale, Chito. A ver, siempre voy a partirlo a la micha, pero para que vean... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Al más codo le tocó! Muy bien, muy bien. Al más codo y la otra. Soy el que siempre invita. ¡Dónde la carnia estaba de linda! Si uno, enfrente de Gil, le invitamos a comer y no pide. Pero le voy a comer. Exactamente. Y me... ¿Cómo se dice? A ver, vamos a partir a nombre del productor y me ninguneó. Por el productor, ¿no? Hay que partir por el productor. Claro. Hay que partir por el productor. A nombre de Toño. A nombre de Toño. Mira este pedazo que se ve bastante. Se ve bastante rico. Aquí lo partimos por el productor. Ándale, a nombre de Toño Hermida. A nombre de Toño Hermida, el productor. A ver, vamos a ver la suerte que tiene Toño Hermida. Ahí le va muy bien. ¡Ay, le tocó! Ahí está, mira. A nombre del productor. Ahí está. Que tiene que pagar los tamales para la cabina y para cada uno de las familias. Los tamales, el atole. Oye, esta rosca tiene más niños que el choki. ¿Le va a tejer el barrio? Vamos a partirla ahí. Vamos a ver. Díla y no te va a salir. Ahí está. ¿Qué tramposo? ¿Qué tramposo? ¿Ya salió ahí atrás? No, mira, no. Chihuahua, qué pena, hombre. Yo tenía tantas ganas de... Cuatro de las personas. ¿Quién nos faltó? A ver, vamos apuntando en cabina. Le salió a Mapache. Mapache, ¿no? A Melisa. A Melisa. A Melisa y a Chito. Y a Toño. Y al productor. ¡Ay, falta Liz! ¡Ah, el de Liz, claro! Pero no nos pueden mandar. Rafita, Adel y... Sí, también, pues, total. ¿Cómo este Rafa? Vamos a ver si hay más niños, hombre. Rafita, Rafa y Rafita. Mientras tanto... Vamos al video, mientras... Tenemos un interventor aquí que fue a la fe. Sí, legalidad. El resto de las rebanadas van a salir, este... En total transparencia para cualquiera de nuestros colaboradores. Exacto. Voy testigo de la celebración de esta picada. Vámonos a este corridazo. Y que queden los bloopers, que quede perfectamente asentado, que todo fue conforme a la legalidad. A la legalidad de la intervención de gobernación. A ver, vamos a ver. Vamos a ver.